Ya la diga más a que te se rompa Yo te voy a abrazar Tal vez sea muy fuerte No me quieras soltar Yo te voy a abrazar Tal vez sea muy fuerte No me quieras dejar Tal vez sea muy fuerte Que tu querida soy ¡Tenemos que hablar! ¿Qué pasó? Muy atento ¿Qué pasó? Te ignoré intento andar los puntos Pero necesito que me quies tú también ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Yo te voy a besar, tal vez sin un par, no me quieras cegar, tal vez aún pueda gritar que tú me digas hoy, te voy a buscar, tal vez sin un par, no me quieras. Tiempo, tiempo, no te quiero perder, no me quieres perder, yo te voy a abrazar, tal vez sin un par, no me quieras soltar. Yo te voy a besar, tal vez sin un par, no me quieras soltar, tal vez aún pueda gritar que tú me digas, aunque sé que ya en mi tarde no hay salir a lo nuevo, no me digas, no me digas, por favor, tenemos que hablar.